No lo veo, no lo veo. ¡No lo veo, no lo veo! ¡Ya se me va, no lo veo! ¡No, no lo veo, no lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Corten, corten! respeto en ningún momento en ningún momento no estuvo bien y para hacer un momento el sonido se encuentra adentro llega a rosa de lima con toda su familia a este lugar ya que su papá ha sido nombrado administrador de las minas del rey cerca de aquí había